Hola, ¿qué tal amigos de Sin Formato? Soy Isabel Junca, actriz profesional de doblaje de voz al español latino y directora de la Academia A Voz. Hoy vamos a conocer este maravilloso mundo del doblaje de voces al español. Tal vez ustedes lo han escuchado muchísimo. Hoy van a saber de qué se trata. Yo soy comunicadora social y periodista. Me formé en Bogotá. También me formé en México. Por una beca de la universidad resulté estudiando doblaje de voz también al español latino en la cuna del doblaje que es México. Luego regresé a Bogotá y allí toqué puertas y empecé a hacer doblaje de voz al español. Me asignaron personajes inmediatamente porque coincidió en que llegué en un momento en el que hubo un paro de actores y pues infortunadamente se necesitaba continuar con las producciones. Así que ahí tuve la gran oportunidad de desarrollar esta técnica que es muy compleja, pero pude hacerlo de manera rápida. Bueno, como sabemos, el doblaje de voces siempre lo hemos referenciado más que nada con México, la cuna. Ellos llevan haciendo doblaje tal vez más de cinco o seis décadas. En Bogotá, en Colombia, nosotros hacemos doblaje hace aproximadamente unas cuatro décadas, unos 30, 40 años. El doblaje es algo encantador porque nos permite que podamos ver muchos materiales, películas hechas en Israel, en Italia, en otros idiomas, en inglés, alemán. Podemos verlo a nuestro español latino muy bien interpretado. Yo diría que el doblaje es como una especie de engaño bien hecho. Es decir, nosotros hacemos toda la actuación para que creamos que es esa voz la dueña verdadera de lo que estamos escuchando, del actor que estamos escuchando. Así que el doblaje es un mundo fascinante. Lleva en Colombia unos 40 años, pero está centralizado en Bogotá. Así que todo Colombia debería saber que aquí se hace doblaje y aprender a hacerlo. Colombia tiene algo que es maravilloso. Ustedes saben que al hablar de doblaje al español latino, tenemos que hablar de acento neutro internacional. Pues bien, si bien en Colombia tenemos una cantidad de regiones, tenemos los caleños, oís, tenemos también a la gente del norte que habla con su acento costeño, inclusive los bogotanos también tienen su acento rolo. Nosotros aprendimos a dominar el lenguaje neutro internacional que requiere esta profesión. Y si hay algo por lo que nos caracterizamos los colombianos es porque tenemos el acento neutro internacional más neutro, valga la redundancia. México siempre ha dicho que es el que tiene el lenguaje más neutro y aunque no nos vamos a entrar en discusiones, es verdad que ellos sí dominan, digamos, de una manera más propia sus propios jergas, su propio lenguaje. Ellos meten algunas palabras en las traducciones que nosotros desconocemos en América Latina. Colombia se caracteriza por tener un lenguaje muy neutro que entendemos absolutamente todos y por eso somos casi número uno. Cali tiene muchísimo talento y eso no lo podemos desconocer, pues gran parte inclusive de las películas del Caliwood se ha hecho aquí en esta importante ciudad, entonces por qué no también llegar a hacer doblaje de voz al español latino cuando hay locutores comerciales, cuando hay una cantidad de talento acá, pues Academia de Doblaje a Voz llega a Cali del 30 de julio al 6 de agosto y promete hacer un taller excepcional donde quienes estén allí, quienes se inscriban van a vivir una experiencia única que no solamente los va a enriquecer en el campo del doblaje de voz al español latino, sino en sus vidas, en sus vidas profesionales cualquiera que sea la profesión a la que se dediquen. Y ustedes tal vez se preguntarán, bueno, pero un actor de doblaje, ¿qué va a hacer en Cali si acá no se hace doblaje? Pues bien, la oportunidad está en Bogotá, pero pues la Academia y muchas empresas tienen los ojos donde está el talento, así que si Cali está formado y si Cali tiene talento, pues aquí llegarán producciones para que realicemos doblaje de voz al español. Esa es la gran visión y para eso tenemos que formarnos primero y tener actores capacitados y muy ágiles. El curso que imparte la Academia de Expresión y Doblaje a voz es muy interesante porque tiene una metodología única. Entendemos que para ser actor de doblaje no solamente se necesita tener una buena voz, es más, si ustedes no sienten que no tienen una excelente voz, una voz de locutores, no se preocupen. Cualquier persona puede hacer actuación de doblaje, evidentemente se tiene que capacitar, pero quítense ese estigma de que tienen que tener una voz así sensacional, no necesariamente. Todas las voces sirven porque si ustedes ven una película, pues una película tiene absolutamente toda la gama de personajes, de todos los estratos, colores e intenciones. Así que nos preparamos en varias cosas que tal vez ustedes no han escuchado. La dicción es una de ellas, la dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Si hay algo en lo que se diferencian los locutores o los actores de doblaje de cualquier persona del común es de que todo lo pronuncian muy bien. Es decir, cada cosa se entiende clarita, como diríamos. También tenemos que prepararnos en expresión corporal, es decir, hablamos también con el cuerpo, nos ayudamos con las manos para hacer énfasis, nos ayudamos con la cabeza para hacer énfasis, así que trabajamos la expresión corporal. Por supuesto, también la actuación. Un actor de voz, por definición, es actor, así que lo primero que debe saber son técnicas de actuación. Vemos mucha actuación e incluso vemos ritmo y sonido. Nos divertimos muchísimo en estas clases de ritmo y sonido porque tenemos que ser muy ágiles, poner el oído muy abierto y muy apto para que podamos entender los ritmos. Y también vemos algo que es muy importante que yo diría que es el éxito, tal vez un 60% o 70% del éxito de un actor de doblaje y es la marcación del texto. Es decir, el actor tiene que crear una partitura que el mismo entienda. Si hizo una línea, un slash en el texto, debe entenderse que eso es una pausa o que si suspiró el personaje, qué garabato vas a hacer para tú mismo entenderlo. Es un lenguaje y un mundo y un universo maravilloso que vamos a desarrollar y a trabajar intensamente, así que todos son bienvenidos. Bueno, yo le he prestado la voz a infinidades de actrices. Tengo una característica que Dios me ha dado y es que tengo un rango vocal bastante amplio. Bueno, no solo Dios me ha dado ese rango, sino que también evidentemente que lo he trabajado. Entonces, de repente me han tocado personajes en los que tengo que hacer una voz alta, arriba y puede ser un personaje tal vez joven, pero también he hecho personajes de voces más grandes. No sé, incluso esa me suena un poco como a March, Homero. ¿Sí? Es poner un poquito más ronca la voz. De repente tengo que hacer una voz mucho más bajita, más sensual y es que... Hola, Giorgio. ¿Cómo estás, Giorgio? Quisiera que te acercaras y me dieras un beso. Y infinidad de cosas. Les podría dar muchísimos ejemplos. Alguna vez tuve que hacer una araña, que era en un videojuego y era algo como si... ¡Prepárense todos! ¡Ahora yo los atacaré! Cosas así es jugar. Se trata de explorar con la voz desde personajes hasta cosas muy naturales Sí, evidentemente cuando ustedes tienen la referencia en una pantalla, pues se meten más en el personaje y de eso se trata de meterse en el cuento.